Queridos amigos, una pequeña pero preciosa obra de Federico Mopou. Federico Mopou, nacido en 1893 en Barcelona y fallecido en 1987. Uno de los grandes compositores para piano del siglo XX, de hecho, toda la música que compuso fue para este instrumento. Y bueno, en otras ocasiones ya os he hablado de la música callada de Federico Mopou, que es además, bueno, pues, un gran poeta. Esta pieza se llama Jeune fille au jardin, que significaría, pues, jovencitas en el jardín. Y forma parte de las escenas de Infantes, que está compuesta sobre 1915, entre el año 15 y el año 18. Espero que la disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!